¡Madre mía, chicos! Llevo muchísimos vídeos editados. Vale, ya acabo de terminar por hoy. ¡Vámonos! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Oye, ¿me están llamando al timbre? ¡Voy, voy! ¡Madre mía! ¿Quién será, chicos? ¿Quién será? Pero si no hay nadie. ¿Hola? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién? ¿Hola? Espero que me... ¡Eh, Bluey! ¿Pero qué pasa? ¡Oye! ¿Qué te pasa, pequeñita? ¿Qué te pasa esta vez? ¿Por qué siempre dices que no hay nadie cuando te toco yo el timbre? Hombre, ¿por qué no veo a nadie aquí cuando abro la puerta? ¿Estás...? Ah, claro, porque tú eres pequeño. Te pones aquí por el lateral, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, Bluey, ¿qué pasa, pequeñita? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tienes un problema? ¿Qué problema tienes? Tengo un problema muy grande y otro que ya ha pasado antes. ¡Oh, no! Dime, dime. ¿Qué problema tienes, Bluey? Estoy escuchando otra vez ruido, mago. ¡Oh, no! ¿Qué dices? Pues venga, vamos a tu casa a ver qué ruidos hay en tu casa, Bluey, pequeñita. Sí, pero espérate, porque antes de ir a mi casa tenemos que todo el mundo dar mucho, mucho, mucho me gusta. Suscribirse y comentar la palabra ruido para que podamos descubrir qué está pasando. Si no, no, vamos, ¿no? A mirar lo que hay. Vale, vale, perfecto, Bluey, vente por aquí conmigo porque vamos a poner el reto de like. Chicos, todo el mundo tiene que reventar el botón de likes, suscribirse al canal, comentar la palabra ruido para ver qué ruidos son esos que hay en casa de Bluey, chicos. ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga, perfecto, perfecto! Estoy un poco cansada de que siempre pasen cosas en mi casa. Ya, ya lo sé, Bluey, pequeñita. Y me da miedo. Ya, normal. Tu casa es como un portal interdimensional o algo así porque últimamente es que... No lo sé. Yo tampoco, pero últimamente es que no paran de aparecer cosas, ¿eh? Aparecen... Bueno, apareció tu hermanita Bingo, apareció tu papá, tu mamá, también apareció Peppa Pig. ¡Eso sí me gustó, pero lo otro no! Pero también han aparecido... ¡Hola, Chey! ¡Eh, hombre, Chey! ¡Eh, qué pasa! Estoy aquí preocupado. ¿Cómo preocupado? ¿Por qué, Chey? ¿Por qué estás preocupado, amigo mío? ¿Qué te pasa, pequeñito? Sí, porque escucho ruidos. ¿Cómo? ¿Que estás escuchando ruidos? ¡Ay, madre mía! Sí, también lo estoy escuchando. Esto es algo muy, 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 pero que muy asustadizo. ¡Oh, Dios mío! Claro, y esto estás diciendo incluso... ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, madre mía! Bueno, pues tendremos que entrar a la casa para ver qué son esos ruidos. ¡No sé! ¡Entrar, entrar! ¡Madre mía, venga, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos para adentro! A ver, a ver, porque hemos estado escuchando los ruidos, pero yo no sé de dónde vienen. O sea, habéis estado escuchando los ruidos. Yo todavía no sé qué ruidos estáis hablando. ¡No, pero es que ahora no se está! Pero vamos a mirar, vamos a mirar por toda la casa. A ver, a ver si viera por aquí. Es que, Mago, tienes que tener en cuenta que nosotros somos perros, entonces tenemos el olfato y el oído muy desarrollado. ¡Exacto! ¡Claro, claro! Eso no lo había pensado. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver si escuchamos algo. De momento no escuchamos nada. Pero, ¡ay, madre mía! Lo he escuchado como muy bajito, Che. ¿Y tú lo has escuchado? ¡Ay, madre mía! ¡Claro! Sí, lo estoy escuchando. Está por fuera. Sí, 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 sí. ¿Está por fuera? Tengo una idea. Mi papá está trabajando. Voy a ir a buscarlo y voy a decirle lo que está pasando, así que vosotros encontrarlo, ¿vale? ¡Oh, vale, vale, Bluey! Vale, preste mucho cuidado. Esto parece que es algo peligroso. Y espero que no sea nada malo porque... Vale, vale, Bluey. ...es que pasen cosas malas en mi casa y que no explote. No, no, tranquila, Bluey. Tranquila, Bluey, tranquila, que me encargaré yo personalmente de que no explote. Oye, antes de irte, Bluey, ven aquí. Dame un abracito, dame un abracito, Bluey, pequeñita. Un abracito. ¡Un abracito! Ahí estamos. Bien, abracito. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pero es que me gusta dar abrazos a la gente y a la gente que quiero más todavía, así que quería un abracito. Ah, vale. Pero bueno, Bluey, eso, ve a buscar a tu papá y díselo. Dile que hay ruidos en tu casa, pero escúchame. Le voy a decir. Dile que no se preocupe porque estamos Chase y yo aquí en tu casa, ¿vale? O sea que estamos aquí, eso es, eso es. Ah, sí, él lo sabe porque yo le he contado las otras veces a mi papá y a mi mamá. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues eso, habla con ellos, que Chase y yo vamos a buscarlo. Venga, hasta luego, Bluey, que vaya bien. Ojalá, cierro aquí la puerta, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Ok, hasta luego. Pues nada, Chase, nos toca buscar por aquí, por los alrededores. Ha dicho Bluey que venía como por aquí abajo. Ah, mucho cuidado, sí. Pero no lo sé, la verdad. Yo lo escucho. Yo no he oído nada. Eh, por aquí, por aquí escucho cosas. ¿Cómo que por aquí? Pero vamos a ver cómo vas a estar. Ah, bueno, es verdad que tienes lo del super oído, ¿no? De super perro. Yo es que la verdad es que no oigo nada, de momento. A ver. A ver, por aquí. ¿Y vuelo? Hola, hola. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay algo por aquí? Es que esto me da muy mal, Spina Chase, madre mía. Menos mal que se ha ido Bluey porque esto es bastante, no sé, raro y puede ser peligroso incluso, así que... Quizás... Sí, mira, mira, por aquí no oyes algo. Mira, ven, 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 acércate. ¿Hola? A ver, acércate. ¿Ves? ¿Lo escuchas? Escuchaba algo, pero se escucha muy... ¡Eh! ¡Lo estoy escuchando como más alto ahora! A ver que me acerco un poco más por aquí. ¿Eh? ¿Lo estás escuchando? Se escucha como más alto, ¿verdad, Chase? ¡Claro que lo estoy escuchando! ¡Oh, Dios mío! Esto es muy raro, esto es muy raro. ¿Viene como de debajo de la tierra? ¿O de debajo? No sé, a ver, voy a acabar por aquí un poquito a ver si encuentro algo. No, Chase, aquí no parece que haya nada. No, viene más por aquí, por aquí, por la arena. ¿Por la arena? Pues vamos a acabar, vamos a acabar por aquí. A ver si... A ver, Chase, vamos a mirar por aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Quién es tú? ¡Chay! ¿Hola? ¿Cómo? Es que no me lo puedo creer. ¿Otro perrito? ¿Marshall? ¿Eres tú de verdad? ¿Eres tú, Marshall? Pero un segundo, no puede ser. ¿Qué es eso? ¿Eres tú? ¿Os conocéis? ¿Queréis mis ojos? Pues claro. Sí, ¿qué eres tú? ¡Es Marshall de Paw Patrol! ¿Qué dices? O sea, espera un momento. ¿Tú eres Chase de Paw Patrol y me estás diciendo que este es Marshall de Paw Patrol? ¡Es un amiguito tuyo! ¿Qué dices? Sí, nuestro bombero de confianza. ¿Quién es este hombre? Ahí va. Pero, este hombre, a ver, yo soy mago, soy amigo de Chase. Yo, bueno, le he ayudado, le he conseguido un trabajo y está... ¿Y dónde estamos? Hace un montón de tiempo que no sabemos de ti, Chase. Estábamos todos preocupados. Es muy buena onda. Ay, madre mía, sí. Bueno, no te preocupes. Estoy... He estado bien. Es más, ahora te tenemos que enseñar un par de cosas. Es verdad, Marshall. Pero, ¿qué es este sitio? Eh, bueno... He despertado aquí y no podía salir. Ay, va, claro, es que estás aquí metido debajo de la arena. Pero bueno, no te preocupes que yo os voy a ayudar a salir, ¿vale? Voy a pillar aquí unos cuantos bloques y vamos a poner aquí como una escalerilla para que podamos subir. Pero, Marshall, no te preocupes. Oye, una cosa, tú eres un perro bombero. O sea, tú eres un policía y él es un bombero. Yo pensaba que tus amigos eran todos policías, Chase. O tú eres el único policía. No, 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 no. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Soy el único policía. No lo sabía, no lo sabía eso. Cada uno tiene su trabajo. Efectivamente, cada uno tiene su rol. Anda, qué guay, qué guay. Vamos. Bueno, pues mirad, chicos. A todo esto eres un chico, ¿no? Igual que Chase. Tú eres un perrito, tú eres otro perrito. Sí. Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues nada, vamos por aquí arriba. Aquí estamos. Venid conmigo y subid para arriba, ¿eh? Ahí, muy bien, muy bien. Y ahí hacer un poco un salto más fuerte. Ahí está. Muy bien. Vale, vale, pues... Mira, Marshall. Claro, estará flotando. ¡No, cuidado, Marshall! ¡Oh, Dios mío! Espera, voy para abajo, voy para abajo contigo, Marshall. Marshall, ¿estás bien? Perdona. ¿Te has hecho daño? Siempre igual, Marshall. Soy bastante torpe, Edith. Ah, eres torpe. Bueno, no te preocupes, Marshall, que nosotros estamos aquí para ayudarte, ¿vale? Salimos por aquí, perfecto. Vuelen decir que tengo patas de mantequilla. Ay, vaya. Bueno, pues escúchame una cosa, Marshall. Ven por aquí porque te voy a enseñar dónde has aparecido. Estás en la ciudad de Platanovilla y esta es la casa de Bluey, que, bueno, es otra perrita que ya conocerás. Sí, no sé si te sonará, pero... ¿Hay más perros? Sí, hay... Sí, bueno, esta casa es... Mira, ven aquí. Es una familia de perros muy simpática. Sí, son estos de aquí, mira. Y Bluey es la pequeñita y, bueno, la más pequeñita de todas es Bingo, que es la naranjita, que es su hermanita pequeña. Y luego... Oh, qué bonita es Bluey. Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta Bluey? Vaya, esto... Bueno, escúchame una cosa. Marshall has dicho que te llamabas, ¿no? Mira, ven, que tenemos una sorpresa para ti. Bueno, no sé si se lo espera Chase. Tú sabes la sorpresa que quiero enseñarle, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Te vas a sentir como en casa. Sí, 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 Marshall. Vas a flipar en colores porque, bueno... Pero, una cosa. ¿Nos vamos a poder salir de este sitio? Eh... Bueno, eso es algo que todavía no sabemos cómo conseguir. A ver, te voy a contar. Esto parece ser que es como otro mundo, ¿vale? Este es mi mundo. Yo vivo aquí con mis amigos y, bueno, pues aquí vivimos aventuras y eso. Pero creo que es otro mundo diferente al tuyo. Entonces, no sabemos de momento cómo devolverte a tu mundo. Pero, bueno, no te preocupes. Mientras tanto, puedes vivir con nosotros. Bueno, la verdad es que es muy diferente a mi mundo, así que... Sí, bueno, no sé cómo será tu mundo. Pero, mira, 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 Marshall. Mira eso de ahí, míralo. ¿Cómo? ¿Cómo está ahí? ¿Qué ha pasado? ¡Efectivamente! Es increíble, Marshall. ¿Cómo lo habéis conseguido? Pues es una historia bastante larga. Pero, bueno, si la gente quiere saber cómo ha aparecido la casa aquí de Chase, lo tenéis abajo en la descripción, chicos. Que es un vídeo que, bueno, está bastante bien. Así que echarle un ojito. Es nuestra torre, Chase. Sí, ya... Bueno, gracias a Bluey con su poder de la imaginación y unas cosas que tuvimos que hacer. ¿Bluey es mágica? Eh, sí, tiene una imaginación bastante potente. Pero, bueno, vamos para arriba a echarle un ojo, ¿no? Mira, y te enseñamos a ver si es tal cual lo habías recordado tú. Y todas esas cosas. Venga, vamos, vamos, Chase. ¡Buah, esto es increíble! ¡Haz los honores! ¡Estás aquí conmigo! ¡Vamos, para arriba! Efectivamente. Oye, Chase, ya no vas a estar más solo, ¿eh? Ya tienes un amiguito. Pues no, es que esto es una alegría increíble, ¿no? ¿Sabéis cuánto me alegro? ¡Qué bien, qué bien! ¡De verdad, Marshall! A mí me alegra saber que estás bien, Chase. Estábamos de verdad muy preocupados. ¿De verdad? ¿Todos están bien? ¿Están bien todos? ¿Rider está bien? Pero Ryder está preocupado porque llevas mucho tiempo fuera. Ya, bueno. Ahí va, Ryder. ¿Quién es Ryder, Chase? ¿Quién es ese tal Ryder? Nuestro humano. Efectivamente. ¿Cómo que vuestro humano? ¿Es un humano que tenéis vosotros? ¿Cómo? Pero es... No, no entiendo. A lo mejor en vuestro mundo las mascotas son los humanos. Y bueno, no son cosas, imagino. No. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, Marshall, mira. Es complicado. Aquí tienes todo. No sé si está tal cual lo recuerdas o con algún cambio, pero bueno, aquí lo tienes. Me encanta, vale. Mira, mira. Y aquí están todos los ordenadores, la base de operaciones, tenéis todos los botones, las palancas. Que esto Chase me dijo que no hay que tocarlo, ¿no? Porque activan mecanismos y no sé qué. No, 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 no. Vale, vale. Mejor, mejor. Pero bueno. Este es el sistema A y este es el sistema 408. Así que es mejor no tocarlo solo para emergencias. Vale, vale. Bueno, pues nada. Mira, y la parte de aquí, ¿dónde estaba? ¿Por dónde se accedía el tobogán, Chase? ¿Por dónde? Por aquí, mira, por aquí. Ah, es verdad, por aquí, por aquí, por la trampilla esta. Mira, mira, el tobogán. A ver si está tal cual lo recuerdas también. Pero aquí este tobogancito está bastante guay. Madre mía, es que está muy, pero que muy chula vuestra base. Me encanta muchísimo. Es como una casa bastante acogedora y muy grande. Es una base de operaciones bastante, bastante bonita, la verdad. Es acogedora, es práctica. Sí, sí, además de verdad, ¿eh? Por supuesto que sí. Venga, vamos para abajo, vamos para abajo. A ver, un segundito. Esto es bastante largo el tobogancito. Me gusta, ¿eh? Mira, llegamos a la parte de aquí abajo. Y mira lo que hay aquí, Marshall. Marshall, eso es. Aquí están todos. Aquí están todos vuestros coches. Eso es. Ah, claro, tu coche es ese al lado del de Chase. Oye, y una cosa, vosotros dos sois muy amigos, ¿no? Por lo que estoy viviendo. Hombre, por supuesto que sí. ¿Verdad que sí, Chase? Qué bonito. Por supuesto, todos, todos. Qué alegría que estéis aquí juntitos, madre mía. Oye, pues Marshall, si te parece, te voy a enseñar mi casa también, ¿vale? Para que sepas dónde vivo. Y si necesitas cualquier cosa, pues puedes venir a pedirme lo que necesites, ¿vale? Aunque, bueno, supongo que te quedarás por aquí a vivir con Chase. Si decís que no sabéis la razón por la que venimos aquí ni cómo salir, pues me imagino que sí. Que te tocará, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Pero bueno, mira, pasa, pasa por aquí. Vámonos, vámonos. Cierra por ahí y nos vamos para mi casita. Bueno, esta es la casa de Blue y de la derecha que ya te la he enseñado. Aquí a la izquierda vive Pancry, que es uno de mis mejores amigos de aquí de la ciudad de Plátano Villa. Aquí está la comisaría, que es donde trabaja el señor Chase. Y bueno, esta es mi casa, ¿vale? Esta de aquí es mi casa. La siguiente amarilla es de Masi y luego detrás hay otra casa que es de una chica que, bueno, también es muy amiga mía. Y es, bueno, no voy a decir nada más. Es Noah, se llama Noah, ¿vale? Si necesitas cualquier cosa también ella es muy maja. Le puedes pedir lo que quieras. Vale. Pero bueno, vamos para adentro de mi casa. Mira, 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 mira mi casita. ¿Te gusta mi casa? Es como tu traje, ¿eh? Es como tu este, tu uniforme de bombero. Sí, el rojo, me gusta. ¿Te gusta? Mira, mira, ven por aquí. Te voy a enseñar mi habitación, mi setup, te voy a enseñar absolutamente todo. Este soy yo, mira, este soy yo en la vida real, ¿has visto? Mira, 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 toma, toma, toma. Sí, ahí parecido. Bueno, no soy rubio yo, pero aquí sí soy rubio, no preguntes. Así que nada, aquí tengo mi setup y luego tengo por aquí mi habitación. Y como digo, no sé si puedes quedarte a dormir allí con Chase. Chase, ¿allí tienes sitio para que duerma? Por supuesto que sí, claro. Oh, vale, vale, perfecto. Y si no, de todas formas, si necesitas cualquier cosa, recuerda que puedes venir a verme, ¿vale? Tengo aquí, puedes, bueno, el sofá es bastante cómodo de la parte de abajo. Así que nada, ¿qué te parece? Chase, ¿te gusta la ciudad de Platanovilla? ¿Te vas a quedar por aquí a vivir una temporadita o qué? Chase ya está viviendo, pero yo sí, a mí no me importa quedarme. Ah, perdón, Marshall. Sí, quería decir Marshall. Pues sí, sí, me quedaré, me parece interesante. La cosa es, ¿no tenéis estación de bomberos? Eh, no, la verdad es que no tenemos estación de bomberos. Pero bueno, eso igual lo podemos arreglar. Si la gente revienta el botón de like, si queréis, chicos, que aparezca una estación de bomberos para Marshall, reventa el botón de like porque parece que Marshall se va a quedar aquí a vivir con nosotros una temporada. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos!